Los canales de televisión transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. Hace algunos días tuve que aislarme por ser contacto estrecho. Alejada un poco del ruido de la campaña, fue imposible no preguntarme. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy postergando a mi familia? Y veo a Chile como una gran familia, como la mía, como la suya, como la de todos. Y Chile, nuestra familia, está viviendo hoy un momento decisivo. ¿Podemos dar un gran salto al futuro o podemos perder todo lo avanzado? Hace dos años Chile estalló. Dijo, basta de abusos, queremos justicia, queremos dignidad. Un grito que se escuchó en todo Chile. Siento la obligación de responder a ese clamor. No permitir la vuelta atrás. Aquel que quiere cerrar los ojos a la realidad, que busca cerrar el Ministerio de la Mujer, apagar la violencia con más violencia, disminuir los impuestos a los más ricos y mantener las AFP, no ha entendido ese arrollador avance del nuevo país que surge. Chile necesita con urgencia que las pensiones sean dignas, que enfermarse no sea una condena, que estudiar no signifique vivir endeudados, que podamos nuevamente salir a la calle y sentirnos a salvo de la delincuencia. Pero también necesitamos que el país vuelva a crecer, vuelva a desarrollarse. Necesitamos más inversión pública y privada. Apoyar a las pymes, a los emprendedores y emprendedoras. La economía importa, los números importan. Lo sabe usted que tiene que hacer malabares todos los meses. Cada peso cuenta y saber cuánto cuesta ganarse la vida es necesario para dirigir el país. Tener la experiencia y la capacidad de trabajo para saber hacer que las cosas pasen en favor de la ciudadanía. Veo a Chile como una gran familia. Sueño con un país donde nadie sobra, que reconoce y acepta nuestras diferencias. Un país sin violencia, sin extremismos. Cuando un país cae en manos de los extremos, el sueño de dejarle a nuestros hijos su mejor futuro se desvanece. Y ahí es la gente más sencilla la que paga el costo. Mi compromiso es mejorar la vida de todas las familias de Chile. Sin violencia, sin odiosidades, sin extremismos. Somos un país de gente honesta, empeñosa, llena de sueños. Y estoy segura de que juntas y juntos recuperaremos la paz, la unidad y sanaremos a Chile de sus heridas. Con ese espíritu, los invito a votar este 21 de noviembre. Porque el futuro de Chile está en las manos de cada uno y cada una de ustedes. ¡Viva Chile! Porque los chilenos dijimos un 18 de octubre, ¡basta! ¡Se acabó! Nosotras, como mujeres de clase trabajadora, apoyamos la candidatura del profe Eduardo Artés, ya que es el único que pone en la mesa nuestras demandas. Porque entendemos que es con esto donde los estudiantes van a encontrar sus verdaderas reivindicaciones. Votar por el profe Artés es votar por una alternativa de izquierda de clase trabajadora. Él es profe, yo también soy profe. Es imprescindible que al fascismo lo combatamos desde todas las trincheras. Hay que seguir votando por el mal menor, hay que tomar conciencia del momento histórico. Las disidencias y diversidades en rebeldía, todas juntas y unidas, una y otra vez, votamos por el profe Artés. Soy el usar de la poesía. Te invito a votar por Eduardo Artés para presidente. La figura o el dirigente Eduardo Artés se ha manifestado siempre coherente, consecuente, consistente. Y esas tres C a nosotros nos bastan para decir que tenemos un amigo, que tenemos un compañero. Levantate pueblo alzando la batalla, para Chile nuestro pobre, el litio y nuestra agua. Levantate pueblo alzando la batalla, para Chile nuestro pobre, el litio y nuestra agua. Con Artés refundamos la batalla, junto a nuestro pueblo luchamos en la calle, asamblea constituyente, territorio organizado. Con Artés refundamos la patria, con Artés refundamos la patria, con Artés refundamos la patria. La historia es nuestra vida. Con los trabajadores, con las trabajadoras, con los pobladores vencerando con fe. Fuera de los corruptos que roban la esperanza, de todo un pueblo digno, que canta con el alma. Con Artés refundamos la patria. ¿Edward Artés es el único representante de la izquierda? Yo creo que sí. Si el profe Artés no pasa... Bueno, peor es casa, así que habría que votar por el mar menor, por porish. Pero es que ¿cómo es que te vas a llamar porish más encima? Tenés que llamarte Pérez o González. Queridas chilenas y chilenos, hemos llegado a esta noche tan especial, la última noche de la campaña. Hemos recorrido en conjunto estos 90 días, llenos de emociones, de sorpresas y de recibir de ustedes testimonios desgarradores por la inseguridad y la violencia. Hemos recibido tu apoyo, que nos compromete y nos permite soñar con una mayoría por la paz y la libertad. Cerrábamos la campaña del 2017 sembrando una semilla de ilusión, la ilusión de que los chilenos recuperaremos la libertad. Para el próximo gobierno no hay nada más urgente que recuperar la libertad que millones de chilenos han perdido. La libertad de las mujeres esforzadas que se desviven por alejar a sus hijos de los narcotraficantes que los asedian. La libertad de los adultos mayores que deben pasar sus vidas encerrados por temor a la delincuencia. La libertad de los enfermos que esperan horas por la atención de salud y años por la atención de un especialista. La libertad de los emprendedores que están ahogados por los impuestos y regulaciones y frenados por la burocracia. Este 21 noviembre los chilenos nos hemos ganado el derecho de concurrir a votar por la libertad para recuperar la paz, el orden y el progreso que nos va a llevar a un mejor futuro. Este 21 noviembre tenemos el deber de salir a defender nuestra patria y votar a favor de los candidatos del Frente Social Cristiano para que también en el Congreso defendamos con fuerza a los chilenos y luchemos contra los enemigos de la libertad. Llegó el momento de atreverse y sacar nuestra voz para recuperar lo que todos queremos para nosotros y nuestras familias. La paz, la libertad y el progreso. Tengo la convicción de que con tu voto lo lograremos. Atrévete por ti y por tu familia. Atrévete por Chile. Atrévete con casa. Atrévete por Chile. 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 Imagínate que es el año 1988 y decides no ir a votar Que la ciudad amanece sin una sola bandera con arcoíris Y que el que tú ya sabes se queda otros ocho años más Imagínate que es de nuevo el 2020, que empiezan los recuentos y escuchas Rechazo, rechazo Una y otra vez Rechazo Imagínate que es el 21 de noviembre, ahora, en unos días más Y tú pensaste que no era importante salir a votar Y no saliste Chile no camina solo Chile camina con tus pies Con los pies de cada una de las personas que quieren que las cosas cambien Sé que soñamos el mismo nuevo Chile Uno con una educación de calidad Salud como derecho Pensiones dignas Y calidad de vida Así como el país que dijo que no O el que dijo apruebo No surgió de la nada El nuevo Chile también nos necesita Y te necesita a ti Marcando no solamente con un lápiz Sino también con tu corazón No llegamos hasta aquí para que todo siga igual Menos para proceder Caminemos juntas y juntos Vota para construir ese nuevo Chile Vota Boric para vivir mejor Avancemos No votamos apruebo para que todo siga igual Pero cultiven la esperanza No cultiven el odio No cultiven el fanatismo Boric importa No solo porque tiene la piel joven Tiene el coraje de tener utopía De pensar en un mundo mejor Y pienso en Boric y lo acompaño No solo por él No solo por él Sino por la esperanza que tiene ese pueblo A votar compañeros chilenos Y a votar por esperanza Viva Chile queridos Un abrazo A todos A todas Arriba corazones Arriba compromiso Un nuevo Chile para vivir mejor Gabriel Boric Entra ahora al live de cierre de campaña Me uno con Boric Hola Te quiero hablar a ti Que estás pensando por quién votar Y que estás a punto de votar por mí Pero nos metieron miedo Y nos dijeron que la única forma de resolver esto Era votando contra alguien Y no por lo que tú crees Yo te digo que votes por lo que sueñas Hay un camino Escúchame Sé que has visto una campaña fea Yo la he visto fea Y puedes pensar a días de la elección Que la política no sirve para nada Que solo pelean Pero los chilenos no somos eso Nosotros creemos en un país al que queremos Y en el que nos queremos Un país solidario Un país alegre Un país que se pone de acuerdo Un país que siempre le va mejor Cuando enfrenta los problemas juntos Por eso creemos que ser gobiernos Sí sirve para algo Para mejorar tu vida Y la de tu familia Necesitamos demostrar que esta elección Se trata de ti Y de tu futuro No de nosotros O de los que pelean Sino que de ti Y la verdad No se trata del resultado De la elección del 21 de noviembre Se trata de la verdadera vida Lo que va a pasar Los próximos cuatro años El domingo es mucho más Que elegir un presidente Hay que votar Porque no da lo mismo A quien elegimos Porque nos quieren ver desunidos Y nosotros queremos estar juntos Porque el negocio De los que quieren que nada cambie Es que sigamos peleando No les importas tú Solo quieren ganar una elección El odio sé que solo engendra violencia Y yo estoy reconciliado El esfuerzo es creador El momento es ahora Es el domingo Es el 21 Nos estamos jugando El futuro de Chile Es como manejas tu hogar Es como cuidas a tus hijos Es como cantas con orgullo el himno Es como amas a Chile Por eso me estás votando Por un futuro sin violencia Un futuro en que vivamos mejor A ti Que estás a punto de votar por mí Te pido que por última vez No nos quedemos a punto A punto de encontrarnos A punto de mejorar las pensiones A punto de expulsar a los narcos A punto de hacer que el Estado Haga bien su pega A punto de hacer que tu pyme le vaya bien El problema de quedarnos a punto Es que va a seguir ganando el odio La violencia El desencuentro La desesperanza Piensa Con tu cabeza y con tu corazón Piénsalo con tu familia Piénsalo con tus amigos Tenemos una oportunidad Nosotros Las personas comunes Que estamos dispuestos A hacer cosas extraordinarias por Chile Te pido algo Vota por esperanza Vota por ti Vota por el futuro Vota al matrimonio Somos el cambio que viene Y lo que viene es bueno Un cambio con esperanza Se puede Hablemos con la verdad Ya los políticos ganan mucha plata Y hay que dar el ejemplo Eliminaremos la renta vitalicia De los presidentes en Chile Ya sabemos que todo presidente Y todo ministro Puede conseguir una muy pero muy buena pega A nivel local O internacional Vamos a dar el ejemplo Nosotros eliminaremos la renta vitalicia De los presidentes Para de esa forma Ahorrar plata Porque es plata De la clase media Y clase media emergente No más beneficios Para los políticos Nosotros estamos seguros De que todas nuestras autoridades Tienen que ser Los mejores Y por lo tanto Van a poder conseguir Una muy buena pega En todo el mundo Si así lo quieren Los cuatro presidentes en Chile Reciben una deposición equivalente A 28 millones mensuales Lo que en un año Son casi 400 millones de pesos 500 mil dólares Que podemos construir Viviendas sociales Dar subsidios Y mejorar Ese es el objetivo Del partido de la gente Terminar con el lucro De la izquierda elitista Y la derecha elitista Que lo único que hacen Es estrujarte más Y más a la clase media Y clase media emergente ¿Por qué Boric y Seychel No hablan de aquello? Porque no les interesa Y tienen que cuidar A sus papis políticos Por eso Vota inteligente Vota Parisi Vota por la lista Del partido de la gente AB para sus candidatos Acores Diputados Y senadores ¿Sabías que el partido de la gente? Hablan Hablan Nosotros hablamos Y concretamos Como decía mi abuela Se pensó Y se hizo Y te damos La garantía De que todos nuestros candidatos Sí Pasan la prueba De la blancura Así se cambia Chile Con hechos Y no solo con palabras Vota Parisi Vota partido de la gente Ha sido duro el camino Pero este 21 de noviembre Podemos hacer historia Y optar por las nuevas ideas Del partido de la gente Y dejar en el pasado Las ideas de izquierda Y derecha O que me iban a inventar cosas Pero siempre hemos salido Triunfantes con la verdad Por eso Este 21 Vamos a celebrar Pasando a segunda vuelta Saludos Frank Chile tiene que cambiar Las y los chilenos Hemos elegido el cambio Pero no lo hemos logrado Estoy más preparado que nunca Para construir contigo el cambio Hay una candidata Que pide más años Para gobernar Pero ya gobernó 30 años Y promete Lo que no logró en décadas Otro candidato Al que le pusieron Una alfombra roja Para lucirse Y se tropieza Sus asesores Lo atropellan Hay un candidato De extrema derecha Al que no se le combate Con extrema izquierda Nunca es bueno Un extremo Hay un elefante en la sala Al que nadie quiere mirar A los ojos La nueva constitución Con más derechos En educación Vivienda Transporte Previsión Internet Agua Ese nuevo Chile Tenemos que construirlo Con todas y con todos Con una nueva economía Más justa Por eso te pido tu voto Vota 6 El cambio es el Cuando murió mi padre A mi madre y a mí Nos tocó hacernos un lugar En un país Que no era el nuestro Y luchamos Al regresar a Chile Nos tocó enfrentar La indiferencia En nuestro propio país Y luchamos Como la mayoría También luchamos Contra la dictadura En democracia Nos tocó enfrentarnos Con la derecha Que olvidó a la gente Y me enfrenté a su vez Contra mis propios Compañeros de ruta Quienes querían Que todo siguiera Tal cual En la medida De lo posible Nosotros siempre Hemos luchado Por los imposibles Eliminar las AFP Legalizar el aborto Por la educación pública La salud pública Y gratuita Para todas y todos Y por una nueva constitución Nos trataron de locos Y seguimos adelante Porque estoy limpio Incluso cuando me lanzaron Todas sus mentiras Enfrenté a la justicia Demostrando mi total inocencia Por eso comprendo Cuando algunas personas Dudan y me preguntan Marco ¿Por qué te presentas de nuevo? Porque soy un luchador Igual que mi pueblo No bajaré nunca los brazos Porque aprendí Y hoy tengo más camas Arrugas y cicatrices Sumé coraje y convicción Para afrontar este nuevo desafío Dejar atrás Este modelo neoliberal Que solo genera Pobreza y desigualdad Porque es el momento Más importante de nuestra historia Con tu voto Vamos a luchar Juntas y juntos Por el Chile que queremos El cambio es hoy Los canales de televisión Han transformado